Tiene que correr el número 7, va a picar González, viene el pase para González, puede definir, viene González, sale el arquero, queda a mitad de camino en el centro y está... ¡Gol! La Costa, ¡Gol! Gol de Atlético Tucumán de Guillermo a Costa, gran maniobra gestada. En última instancia por González el cambio de ritmo y la defensa de Brown que nada pudo hacer.